Luengas. Escobar, Tobar. Primero que nada, te mando un fuerte abrazo, mano. Te mando un fuerte abrazo y agradeciendo toda la buena vibra que le pones a la actividad que realizamos aquí en la octava. Hay periodismo militante. El periodismo debe ser militante, el militante de la búsqueda de la verdad. Si es un periodismo que milita en un partido político, en un gobierno, en un gobierno, incluso en un movimiento de cambio, dependiendo cuál sea el cambio, la militancia del periodista es la búsqueda de la verdad. Y fíjate que no digo la verdad porque algunos se adjudican ser dueños de la verdad y no existen los dueños de la verdad. Ahora bien, si por ejemplo hay un incendio, tú vas y cubres el incendio. Puede ser muy objetivo porque ahí está y reportas tal cual llegaron los bomberos, hay tales heridos, hubo muertos y está reportando de manera objetiva. Pero por ejemplo ahorita con los incendios en España, ¿cuál es la causa del incendio? ¿Es el calentamiento global? ¿Es realmente el calentamiento global? ¿Hay temperaturas que no habían existido jamás en España, lo cual es falso? Entonces, la militancia ahí del periodismo es la búsqueda de la contextualización de la noticia para llegar a un entendimiento profundo de lo que está ocurriendo. Entonces, esa militancia no debe de ser con un partido político, con una corriente, ni con el PAN, ni con el PRI, ni con el PRD, ni con Morena, ni con la Cuarta. Se supone que el periodista debe preservar y conservar cierta independencia para tener una distancia crítica que le permita desde ahí ejercer un periodismo digno. Ahora bien, por ejemplo, si está uno cubriendo o está uno hablando acerca del tema de los nazis y de lo que hicieron, no solamente con judíos, sino lo que hicieron los nazis, ahí no puedes mantener un balance. Oiga, señor Hitler, vengo a preguntarle a nombre de la octava por qué hizo lo que hizo. No, hay un periodismo de denuncia en ese caso. Existe el periodismo de denuncia, que es el que muchas veces se confunde con el periodismo militante, y el que de alguna manera le moleste a quien le moleste, de alguna manera insinúa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que los verdaderos periodistas debieran detener. O estás conmigo o estás contra mí. Recientemente yo escuchaba un programa de Carmen Aristegui y ella estaba hablando de esto del T-MEC, punto, reportándolo. Y el presidente ya estaba con la carga, al margen de lo que cada quien opine de Carmen, etc. A mí alguna vez John Sachs Fernández me dijo, Rubén, si se aprueba el T-MEC, adiós cuarta transformación. Bueno, yo no lo sé, pero estamos viendo los efectos ahorita de esta situación del famoso T-MEC. Creo que el compromiso del periodista es con la búsqueda de la verdad, siempre contracorriente. Porque el periodismo, una cosa es lo que te enseñan en las escuelas o uno puede enseñar, y otra cosa es cuando el periodismo pasa por las empresas que se dedican al periodismo, ya sean estatales, gubernamentales o sean privadas. Y luego pasa por el propio periodista. Entonces ahí va a depender mucho de la convicción del periodista. Kapuscinski decía, para ser buen periodista hay que ser un buen ser humano, una buena persona. Y también dijo cuando se descubrió que la noticia era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Entonces la militancia tiene que ser esa. Y para que exista una verdadera democracia que no existe, porque no hay el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Hay una democracia ahí de voto, representativa del voto, etc. Pero para lo que queremos, aspiramos a que lleguemos a esquemas democráticos donde saquemos de patadas al dogma. En la democracia no hay dogmas, como no lo hay en la ciencia. Hay debate. Entonces ahí va a depender de cada periodista, de sus convicciones. La libertad de expresión es como la tierra, decía Zapata. Bueno, la libertad de expresión es de quien la trabaja, mi querido Jesús. Y gracias por abrir espacios en la octava para que trabajemos esa libertad de expresión que tanta falta nos hace. Y que tiene que pasar por la libertad de pensamiento. El agradecido y el honrado siempre, Ricardo Rubén, de contar con todos y cada uno de ustedes en todas las áreas, en todos los espacios soy yo. Te mando como siempre un fuerte abrazo, mi querido. ¿Y dónde va a ser la pachanga?